Con todos ustedes, lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bexaita y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios bendiga este momento de fe. El Evangelio de Marcos en la versión del ciego, cuando el Señor lo unta también con saliva en los ojos. Y hay una cosa curiosa que los biblistas, pues seguramente que son expertos, buscan y buscan y hasta el momento siguen buscando. Dice por qué, dice el que ve hombres que parecen árboles. Si era ciego, ¿por qué sabía que eran árboles? Es la pregunta que hacen los biblistas, ¿no? Porque era ciego y dice, parecen árboles que andan. Bueno, a veces las palabras de fe hay que interpretarlas en el tiempo. A mí me llama mucho la atención mucha gente que queda escudriñando en el pasado, ¿no? Y es que el Señor dijo, y es que en ese tiempo. Sí, pero hoy, ¿qué podemos decir? Pues nosotros también podemos ser como el ciego. Vemos no a hombres, sino que vemos como sombras, que parecen árboles. Tal vez nuestra ceguera hoy está relacionada con lo mismo. Que no seamos capaces de interpretar lo que decía el Evangelio, muéstranos un signo. Que no seamos capaces de interpretar realmente la vida de los hombres. Que no seamos capaces de ver la realidad del ser humano. Es de fondo lo del ciego de este Evangelio es eso. Que nos quedemos viendo árboles y no veamos las personas. Voy a decir una cosa fea, muy fea. Y me van a dar palo. Hoy la gente ve más a los perritos que al ser humano. Qué pena decirlo, pero los de cuatro paticas son más importantes que ver al niño, al anciano, porque es que el bebé vale más. Entonces hoy no vemos árbol y no que vemos perritos. Y no vemos al ser humano. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes es cómo ver al ser humano. Cómo ver realmente la realidad del hombre. Entonces no se trata de escudriñar que qué significa que vio como una sombra de árboles. Hoy también nosotros vamos camuflando el contacto humano, evitando encontrarnos y es más fácil encontrarnos con la mascotica que encontrarnos con las personas. Y nosotros tenemos que ir más allá. El creyente no se puede quedar solamente viendo lo que le gusta ver. Muchas veces tendremos que ver lo que no queremos ver. Las bienaventuranzas son esas. El domingo el evangelio fue muy claro. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es nosotros ver con ojos de fe la realidad que no nos gusta ver. Y esa realidad hay que verla también, como dice el apóstol Santiago, para intervenir. Por eso me encanta mi Santiago. El apóstol Santiago es un hombre muy eficiente, porque él va al punto más clave, la acción. Después de uno conocer a Cristo, no se puede quedar uno engordando la fe, sino que tiene que ir a la acción. El apóstol Santiago quiere gente que haga cosas concretas en la fe. Y por eso cuando él habla, invita a que alguien también pueda hacer las cosas. Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino se engaña a sí mismo, su religiosidad está vacía. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios, a los ojos de Dios Padre es esta. Atender al huérfano y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Cuando usted hace las cosas, este evangelio va muy bien porque es esto. Es que es ver lo que nosotros debemos ver en fe. Cuando uno no tiene fe, uno ve árboles. Y a nosotros nos gusta ver hoy cositas bonitas, entre lo que uno tiene que asumir y la realidad. Pidámosle la gracia al Señor y terminemos, como siempre digo, el Salmo. A mí me parece que hay que rescatarlo muchísimo. Por eso siempre digo, como dice el Salmo. Hoy que es el Salmo número 14. Vamos siempre haciendo un poquito de referencia. Cuando ya nos vamos volviendo amigos en la fe. Me alegra mucho porque siempre aquí viene un grupo permanente a la iglesia muy temprano. Y hay un grupo grande que nos sigue también muy temprano en las redes. Así que podamos cada día leer el Salmo. Volvamos a retomarlo. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? Salmo 14. El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al malvado y honra a los que temen al Señor. El que no presta dinero a usura, gota a gota, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Salmo 14. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? Hoy que son los enfermos, nuestra prioridad vamos a orar. Porque a veces no vemos al enfermo. No hay que ver la enfermedad, sino a la persona. Vemos la enfermedad, pero no vemos al enfermo. Realmente, ¿qué está viviendo? ¿Qué está sintiendo? Y todos también somos enfermos de cierta forma. En el alma uno vive la enfermedad. Muchas personas viven la soledad, la angustia, la depresión, el desprecio. El desprecio también es una enfermedad. El arrogante desprecia, humilla. Y en muchos hogares hay mucha gente que hoy se siente enferma del desprecio. Muchas cosas vamos viviendo en la realidad también. Donde no vemos personas, sino sombras. Y las sombras de árboles, significa que no hemos entendido el valor del Evangelio. Te invito a orar, también por tu propia enfermedad espiritual. Dile al Señor que te cure, que te sane. Pídele al Señor la gracia de vivir en la restauración. Si algo te aflige, dile al Señor, esta es mi aflicción, esta es mi angustia, esta es mi soledad. Que el Señor te bendiga. En aquella personita mayor, que es tu papá y tu mamá, a quien atiendes. Pueda decir, Señor, bendice a mi padre, bendice a mi madre, a tu hijo que está enfermito. También pide la gracia a Dios, Señor, te lo entrego en bendición. Este momento difícil de mi hijo, de mi hija. A ti la gloria y la honra, Señor. Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Que podamos ver siempre con tus ojos y actuar siempre con tu espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Espíritu Santo, haz tu obra en mí.